Muy bien, ahora vamos a ver en esta clase el manejo correcto del teclado y el mouse. Es indispensable que lo sepan manejar para que puedan utilizar el computador correctamente. Muy bien, ¿qué es el ratón o el mouse? El mouse es un dispositivo de entrada que permite al usuario interactuar con la interfaz gráfica de un computador. Su función principal es mover un cursor en la pantalla y seleccionar o manipular objetos. En los tipos de mouse tenemos el mouse inalámbrico, el mouse que conecta USB y los mouse gamers. El teclado. La función del teclado es otro dispositivo de entrada que permite al usuario introducir texto y comandos en el computador. Es esencial para la escritura, la programación y muchas tareas de oficina. Muy bien amigos, aquí tenemos este teclado inalámbrico. No se conecta al computador por medio de cable, sino que utilizamos una USB para conectarlo directamente de forma inalámbrica. En este teclado tenemos las teclas F1, F2 y F3 que van hasta la F12. Estas cumplen una función específica, pero la vamos a mirar más adelante. Tenemos también las teclas 123 hasta el 0 que también cumplen una función. Cuando oprimimos esta tecla Shift podemos sacar otros símbolos. En la parte de acá tenemos este botón que es muy importante, el bloc mayúscula, que nos permite escribir todo en mayúscula. Tenemos también la tecla Shift que es igual a esta para sacar otros símbolos. Tenemos la tecla Control que por medio de unos comandos también podemos sacar más símbolos. Y acá tenemos esta tecla de Windows que si la oprimimos nos sale este menú. Y acá tenemos la barra espaciadora que es con la cual nosotros damos espacio entre cada palabra. También tenemos esta tecla que es muy importante que es el Enter con el cual nosotros aceptamos todos los comandos que estamos dando en el teclado. Y también es igual a esta de acá, Enter. Luego en la parte de acá encontramos el teclado numérico que es fácil de manejar con la mano derecha. La posición correcta para nosotros utilizar el teclado es la siguiente. Nuestros pulgares deben estar en la barra espaciadora para que le den espacio a las letras y poder escribir fácilmente. También podemos utilizar este teclado de acá numérico para poder escribir los números más fácilmente. Cuando nosotros utilizamos esta tecla de Block mayúscula se nos enciende el bombillo. Bien sea en la parte de acá o en este bombillo de acá indicando que ya podemos escribir en mayúsculas. Entonces ya conociendo los botones del teclado vamos a mirar cómo podemos escribir en un archivo de Word. Muy bien aquí tenemos el archivo de Word. Por ejemplo si vamos a escribir letra por letra ya podemos observar que está escribiendo todo en mayúscula. Es porque tenemos oprimida esta tecla. Entonces vamos a quitarla. Si la apagamos ya podemos escribir en minúsculas. Muy bien ahora si vamos a escribir normalmente. Para pasar de un renglón a otro vamos a darle Enter. Miren que el cursor se pasó para abajo y vamos a escribir prosperidad. La primera con mayúscula entonces con el meñique oprimimos la tecla mayúscula. Damos la letra P y volvemos a oprimir para pasarla a minúscula. Y vamos a escribir prosperidad. Vamos a darle barra espaciadora con este dedo y vamos a escribir felicidad. La posición de las manos vamos a irla aprendiendo poco a poco. Mientras que nos vamos acostumbrando al teclado. Por lo tanto lo estamos haciendo a modo de ejemplo para que comprendan las teclas del teclado y la posición. Vamos a darle Enter de nuevo para pasarlo abajo y vamos a escribir números. Los podemos escribir así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. O lo podemos escribir también con este teclado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Vamos a darle Enter desde acá y vamos a escribir por ejemplo el símbolo de pesos. Para esto vamos a oprimir la tecla Shift y vamos a escribir el 4 que como pueden observar en la parte de arriba tiene el símbolo de pesos. Y le damos clic y así podemos sacar los diferentes símbolos que tienen las teclas en la parte de arriba. Tienen que practicar para que aprendan a identificar todos los botones de este teclado. Vamos a ver las diferentes formas de hacer el arroba en una laptop o portátil o en un computador de mesa. La primera opción que tenemos en una laptop es dejar oprimido la tecla Alt-Gr y la letra Q. La segunda opción que tenemos es la misma tecla Alt-Gr pero esta vez vamos a oprimir el número 2. También podemos buscar el símbolo de arroba en internet, copiarlo y pegarlo. Para hacer el arroba en un computador de mesa vamos a dejar oprimido la letra Alt y vamos a escribir al mismo tiempo los números 6 y 4. Muchas veces según el idioma que tengamos en nuestro computador podemos sacar el arroba en un computador de mesa con Alt-Grq o Alt-Gr2. Para verificar el idioma simplemente nos vamos aquí a la barra de Windows y vamos a seleccionar esta partecita donde dice el teclado. Por ejemplo si le damos clic aquí tengo instalado el español, España Internacional o el español de Colombia. Ya en otro tutorial vamos a aprender a cambiar el idioma o instalar más idiomas al sistema de Windows. El tener aquí los idiomas seleccionados influye mucho a la hora de sacar el arroba. Podemos jugar con las diferentes fórmulas que hemos dado en el video para poder escribir arroba de alguna forma diferente. Las cuatro opciones que tenemos son las opciones que estamos estudiando en este video. Muy bien y ahora tenemos estos dos mouse o ratones. Con estos nosotros podemos navegar por las diferentes partes de nuestro computador de la pantalla. Tenemos mouse inalámbrico y tenemos mouse alámbrico que se conecta por medio de un puerto USB. Estos son mouse ópticos porque tienen esta luz que encontramos acá y funcionan con pilas. Mientras que este que es el alámbrico no tiene pilas, también es óptico pero lo alimenta la corriente por medio del cable. Muy bien, la posición correcta para tomar el mouse es de esta forma. Nosotros vamos a utilizar estos dedos para tomarlo de los extremos para que estos dos dedos podamos nosotros interactuar con el mouse. Existen tres botones fundamentales. El clic izquierdo que es este de acá. Clic derecho. Y el scroll que nosotros podemos subir o bajar con el mouse por diferentes partes de la pantalla de nuestro computador. Si nosotros movemos el mouse, noten que acá nosotros estamos interactuando con la pantalla. Entonces lo estamos moviendo de un lado para el otro y nos podemos desplazar por diferentes sectores de nuestra pantalla. Si nos posicionamos por encima de este archivo y le damos clic izquierdo, noten que lo seleccionamos y nos da la información de ese archivo. Y si le damos clic derecho, nos da todas las opciones para nosotros realizar funciones o cambios en este documento. Para deseleccionarlo vamos a darle clic izquierdo por fuera y podemos también seleccionarlo con clic izquierdo de una vez para que se nos despliegue este menú. Entonces tengan en cuenta que tenemos el clic izquierdo y el clic derecho. Clic derecho para seleccionar. Clic izquierdo para ver las opciones de ese archivo. Vamos a navegar para mirar cómo utilizamos el scroll. Vamos a abrir un archivo de internet. Una página de internet. Vamos a buscar por ejemplo con el teclado imágenes. Escribimos imágenes. Seleccionamos con clic izquierdo y borramos con esta tecla de flecha. Con esta podemos borrar todo lo que escribimos y le damos enter para poder ingresar a esa página web. Luego con el scroll podemos nosotros, si posicionamos el mouse por este lado, por encima de la página web, vamos a poder desplazarnos por toda esta página web. Si nosotros queremos seleccionar este texto, vamos a utilizar el clic izquierdo, sostenido. Dejándolo oprimido y pasando el mouse por encima de todo ese texto, noten que se vuelve azul y lo soltamos. Vemos que está seleccionando toda esta imagen y sobre ese azul vamos a darle clic derecho y se nos despliega todo este menú donde le vamos a dar con clic izquierdo, copiar. Voy a repetir el ejercicio. Damos clic por una parte en blanco para deseleccionar. Volvemos a seleccionar la parte de acá. Nos vamos al final de la letra. Recuerden que el mouse debe estar sobre una parte sólida. Vamos a seleccionar con clic izquierdo, sostenido y arrastramos hacia la izquierda. Luego soltamos, vamos y nos posicionamos sobre el color azul sin ninguna tecla y luego damos clic derecho. Se nos despliegan estas opciones. Vamos a darle copiar con clic izquierdo. Vamos al archivo de Word. Vamos a darle doble clic en la parte de abajo para seleccionar. Luego clic derecho y le damos pegar. De esta forma nosotros seleccionamos, copiamos texto y lo llevamos a un archivo de Word. Muy bien amigos, llegó la hora de encender nuestro computador e interactuar con Windows. Vamos a conocer todo el entorno del computador. Vamos a aprender a crear carpetas, a mover archivos y a entrar a internet y manejar todas las herramientas que nuestro computador nos ofrece. Acá te dejo el enlace para que vayas directamente a la próxima clase. No olvides suscribirte, dar like y compartir este curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!